¡Echale bonito mariachi! ¡Señor, buenas noches! ¡Uyuyuy! ¡Ten en la selva motera! ¡Chelito lindo! ¡Vienen bajando! ¡Un par de ojitos lindos! ¡Señor, buenas noches! ¡Señor, buenas noches! ¡Ese vio el mar que tiene! ¡Señor, buenas noches! ¡Punto a la boca! ¡No te lo des a nadie! ¡Señor, buenas noches! ¡A mí me toca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no le haré! ¡Por qué cantando se alegran si en el orinco los corazones! ¡A ver, muchisoso! ¡De domingo a domingo! ¡Cielito lindo! ¡Te vengo a ver! ¡Cuándo será domingo! ¡Cielito lindo! ¡Van a volver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no le haré! ¡Por qué cantando se alegran ¡Cielito lindo! ¡Los corazones! ¡El aplauso para María Estela! ¡El aplauso para María Estela! ¡Felizosa! ¡Con sufrida, sueño con sufrida! ¡Suelas bonitas! ¡Por qué cantando te visitamos en este tu día! Si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar A cada botella saber que es lo que le van a gritar A lo que decir Con el corazón y el corazón, con los corazones Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Eres la mujer en el dolor de los tuyos, mucho y mucho sueño Y me voy a romper en ti, me voy a desayunar ese engaño No te voy a gastar, no te voy a gastar No te voy a gastar, no te voy a gastar No te voy a gastar, no te voy a gastar Para nosotros, si nadie quiere beber Casi no le quiero brindar, de que la bodeya sabere, es lo que le van a evitar. Ya vren a la luz, ya queremos luz, ya queremos verte. Si yo me calma, te muerto, le escondo, le suerte. Por la mano, te lo creo, fuera de la más bonita. Por la boda, la rima, lo que saco por la necesidad. Por la mano, te lo creo, un abrazo formal, que la noche se va para ti, para nosotros. Si nadie quiere beber, casi no le quiero brindar, de que la bodeya sabere, es lo que le van a evitar. Pero venga, ¿a dónde está el esposo? ¿A dónde? ¿A dónde está el esposo? Que venga el esposo y le damos un besito, venga, venga, va acá. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, Tendrás pueda latir mi corazón. Tendrás flores de mi amor en primavera. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Tendrás flores de mi amor en primavera. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. En el verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. En el verano, al verano, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. que es la base, jugamos a bailar, y mueve la cadenita, y mueve la cadeneta, y mueve la cadeneta, y la tierra verdecita, la llena de los tres, vengan a la cinturita, y siguen a cinturar, que no te va de la vida, amor y felicidad, ¡Muchicioso! ¡Ruera Azteca, Ariachi! Y vamos todos a gozar, y la tercera en el balanzón, y con todos a cantar, y la tierra verdecita, 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 ¡Perrea, mamá, perrea! Y siguen a cinturar, que no te va de la vida, amor y felicidad, ¡Muchicioso! ¡Sabor! Y aguda la historia, ¡Muchicioso! Y deseo, que Dios te bendiga, y que cumplea con tu santa, y que está cumpliendo años, y Dios te bendiga, ¡Muchicioso! 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 el corazón, porque sabes que ya tengo más, hoy te cumples años, te vengo a traer la bendición, que mi Dios del cielo te mandó, para llenarte de felicidad, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, porque te sufren dos años, que Dios te rida de vida, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy te traigo mi cariño, ese es mi mejor regalo, hoy te quiero regalar, al niño del sol y al sol, quiero regalarte a Dios, ahora no te puedo, porque sé que va a llegar, aunque está en mi corazón, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, para ti, en este cumpleaños María Estela, por favor, déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios, Dios, la familia que te regaló, lo maldito que te pudo dar, el día que naciste y una vez te dio la bendición, que comé el premio con conestad, por eso te canto esta canción, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, de que estás ocupando a Dios, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, ¡Wiii! ¡El abuio a la Estela! Seguimos de canciones, mis bonitas, algunas que les guste que yo no me sepa, los hijos son una mamá bien bonita, chachos son aquellas de baile, clavelitos con amor, clavelitos, clavelitos, con amor y perfumados, y alegría, en tu corazón lo tomo con tu linda madre, crecida mia, son locos como el sol que el controls ha de la cania, Dirán lo boys son como el cristal hol dichosa madre mia, o besed, A ver con cariño Esto me ha hecho marcelita lisa Te lo brindo con amor en este gran diosolía A ver con cariño A ver con cariño Se rayó la canción, piratas Esto me ha hecho marcelita lisa Te lo brindo con amor en este gran diosolía Ahí está esa bonita canción Bueno María Estela llegó la hora del show de stripper Vea Puro colágeno le trajimos Vea Mariachi Happy Verde, tuyo Happy Verde, tuyo Happy Verde, María Estela Happy Verde, tuyo Cumpleaños feliz Te deseamos A ti Que los tiran Con viento Hasta el año 10 Y me dice Ay, Estelita, Estelita ¿Cómo lo dice? Al mirar con mis dos ojos Y al mirar con las colmas Yo te digo Ay, Estela Al saber que no me quieres anidar Y que me desprecia Te repito Ay, Estela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te he hecho un silbido Ay, Estela Luego me sale tu esposo Y tus hijos y familia Y me repiten Ay, Estela Ahí, Estela Ahí, Estela Ahí, Estela Es el hombre que lloró En mis días En mis días En mi noche Cuando me vuelvo Y me despido Y en la noche Estoy contento Y te digo Es el hombre que lloró Allí, Vamos a bailar No, 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 No Es el hombre que lloró Y si viera Mesa, Mesa 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 Yo como en mi recuerdo, en mi nombre en el medio, te pido a Dios que vuela, como dijo el esposo, si viera, se rucho, se rucho, esta noche doy cerveza, ay, ay, yo como en mi recuerdo, será porque te espero, y espero que tú que escuches esta mención, donde quiera que te encuentre tan claro que tú, a la que te acuerde de mí, como en mi recuerdo de mí ¿Quieres otra canción? Oiga, se dejaron ganar del pelado, se dejaron ganar del mariachi, ¿Quieren otra canción? Vale 50.000 Bueno, ¿me gusta la geometría de cumpleaños? Sí, se la quiere gozar, que suene la contrañapa Hola, mujeres divinas Mujeres divinas me creí Suena don Vicente Fernández, el mío con ustedes Mujeres divinas me creí Hablando de mujeres y canciones, que fueron consumidas las botellas, pidieron que cantaran mis canciones, y yo canté una dos en contra de ellas De pronto que se acerca un cañero, su pelo, y apintaron algunas canas, le dijo, le suplico compañero, que no abren mi presencia de las damas La dejen que los otros simplemente, hablaban de los malos que nos pagaron. Que si Chico opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. A ver la bulla, mi mariachi, real azteca. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más asomó retando los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando incómenos al macho a pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas en el puerto, las he pasado al lado de una dama. Las oras más hermosas en el puerto, las he pasado al